Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvia Guardia y antes que nada queremos agradecer a las empresas Turk, bastidores profesionales que nos está acompañando este 2018 y recuerden siempre que un buen producto, un buen soporte hace de su obra una mejor calidad. Y Ateler, colores para artistas, recuerden siempre que es un producto nacional de excelente calidad para los artistas y los artesanos. Y Artística Donizetti, como siempre, que encuentran todo lo que es para el artista y el artesano en el local de Flores. Bueno, vamos a continuar con la señora que, como dije en el programa anterior, me preguntaron mucho por cómo había desarrollado el pelo y su piel. En este segundo programa lo que vamos a hacer es trabajar todo lo que es pelo y vamos a terminar, que no pude concluir con la sonrisa, con los dientes, entonces vamos a terminar de desarrollarlo en este programa. Tenemos el color madre, que es un color madre rojizo, no es un color madre de los africanos como yo he trabajado. Tenemos el amarillo de Nápoles, que recuerden que no es un color que yo utilizo para las pieles, pero sí en este caso, y el rojo de cadmio y el blanco titanio y negro de humo. Ya nosotros teníamos resuelto un lateral, había comentado en el programa anterior, un lateral del pómulo para acercarnos al pelo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para el pelo? Vamos a utilizar el color madre como base, el color madre como base, vamos a utilizar un amarillo de cadmio, blanco y amarillo de Nápoles. Pero, ¿qué pasa? Yo no mezclo, no hago la mezcla del color, yo voy superponiendo sobre la tela mientras estoy construyendo el pelo. Ahora sí vamos a utilizar bastante medium de atelier. Entonces, vamos a ir primero marcando los oscuros, ¿por qué? Porque yo tengo que dar la profundidad al pelo. Voy a ir marcando, siempre con lo que llama ritmo o el movimiento del cabello de ella. El movimiento del rulo, el movimiento del rulo. Eso es fundamental y lo voy integrando, descargo y lo voy integrando a la piel. Eso es fundamental para dar la profundidad de la parte de abajo del rulo. Vuelvo a mezclar el color piel y hago un piel madre oscuro. ¿Ven? Le agrego un poquito de negro y voy a marcar la parte más profunda, que es la nuca. Estaría cerca de la nuca. No me excedo tampoco en la oscuridad, no es que doy todo oscuro, sino lo que hago es mapear, se llama mapear, ¿sí? Ubicar las luces, las sombras. Tomo un poco de amarillo de Nápoles, ¿sí? Con el mismo pincel. Mojo en medium de atelier. Ya estoy marcando, ¿sí? Con la luz, el rulo. Voy dando... A mí lo que me interesaba es que ustedes vieran cómo se va marcando, cómo se va trabajando de atrás hacia adelante todo lo que es pelo. La profundidad primero. No quiere decir que después ustedes, una vez que secó, no saquen unos pequeños cabellos, ¿sí? Con un liner. Un poquito de amarillo de cadmio y blanco para dar, ¿sí? Esos amarillos que ella tiene también que al mezclarse con el color piel o el amarillo de Nápoles no va a quedar tan estridente, sino que va a quedar más natural. No se puede trabajar en este caso húmedo sobre húmedo, porque son transparencias. Ahí está Anita. Una vez que se secó la base que nosotros estamos dando, entonces recién ahí se puede trabajar con un liner, ¿sí? Y cabello sobre cabello prácticamente transparente. Que en ese caso se trabaja con el líquido de Winson & Newton y un blanco de zinc. Nosotros lo que a mí me interesaba era que ustedes sepan cómo se construye ese cabello en diferentes en diferentes capas. Por lo menos ver cómo es la construcción. Era un poco como lo que lo que no quería dejar. Me pareció que se los debía el poder mostrarles cómo se construye el cabello de esta reina. Y bueno, en el próximo programa vamos a ver si podemos ir construyéndola todo desde a poquito. Los ojos, las cejas, la boca y mostrarles cómo se va engamando ese bello rostro que tenía ella. Les mando un beso enorme. Pueden llamarme, pueden escribirme. Estoy a sus órdenes, ¿eh? Y un beso grande a toda la gente de Río Grande y Ushuaia que en noviembre vamos a estar allá. Espero verlos muy pronto. Gracias. Un beso. Artista Plástica Silvia Guardia. Realismo e impresionismo. Clases en Martínez. Teléfono 1561871586. Turk. Artículos para artistas y artesanos. Contacto info arroba talleres turc.com.ar Atelier. Pintura para artistas. Atención. Villa Luro. Donizetti 51. Artística profesional. Informes e inscripción al 4635-2430 o 4793-0556.